No cesa la preocupación por la crisis que vive hoy el hospital de Necoclí ante el aumento de casos de dengue y malaria. Desde la Secretaría de Salud de Antioquia instan al gobierno nacional para que salde su deuda con el hospital y así poder actuar oportunamente. Hoy el hospital de Necoclí está a puertas de quedarse sin prestar servicio ante el aumento de casos de dengue y malaria. Según la Secretaría de Salud de Antioquia, la población migrante que es atendida en este lugar ha contribuido a que los servicios se llenen. Realmente estamos viviendo una crisis muy profunda en el hospital de Necoclí porque es una institución que no tiene muchas camas, tiene tan solo seis camas de urgencias y esta población consulta sobre todo mucho por urgencias porque está desatendida. Desde la Gobernación Departamental ya activaron planes de fumigación y se han instalado cerca de 34.000 toldillos en zonas de Urabá y el Bajo Cauca que están afectadas. Sin embargo, insisten al gobierno nacional en saldar la deuda que tienen con el hospital por cerca de 1.118 millones de pesos. Básicamente hay que reforzar mucho en la capacitación y en la educación de la población. Hay que eliminar los reservorios de agua. Según la entidad, también es importante capacitar e instruir a la población sobre la problemática y como recomendación, recuerdan el uso del repelente, vestuario de manga larga y realizarse las pruebas cortas.